¡Feliz lunes, señoras y señores! Aquí está la Irene, Irene Moreno, ya con nosotros. La más divertida y puesta, porque el tema que traemos hoy es muy bueno. Está a favor, Irene, pues sí, sexóloga, imagínese. Nada más si no va a querer estar ahí en los shows de los strippers, y demás cosas, mucho que comentar al respecto, sobre todo cuando decide ser stripper a los 53 años de edad. ¿Cómo lo escuchó? María está muy molesta con su papá porque dice que a sus 53 años trabaja como stripper y que ella simplemente no está de acuerdo con él. Y es que la personalidad de la mayoría de los hombres strippers es común y corriente. Son personas como cualquier otra persona, tienen una profesión, familia, otras actividades, pero simplemente bailan despojándose poco a poco de su ropa como otra forma de tener una mejor economía. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que si tienen sexo o no tienen sexo con los clientes o quienes van a ver el espectáculo, ¿cierto? Ahora, esta tarde nuestro tema es, no me parece que mi papá sea un stripper. Como comentaba María, una jovencita de 22 años está furiosa porque dice que su papá se gana la vida como stripper y dice que debería buscarse un trabajo acorde a su edad porque hasta ella se ha convertido en la burla de la colonia. Ahora, vamos a conocer su historia. Ahora me doy cuenta que me da vergüenza que mi papá sea un stripper. No le queda, me da vergüenza que sea así. Lo único que hace es exhibirse, se siente joven. Es una vergüenza para mis hijos. Quiero que se ubique. Ya es abuelo, ni cuerpo tiene para estar haciendo eso. Bueno, te voy a caer muy bien, María, bienvenida. Gracias. Te quité 10 años, sí. Tiene 32. La que tiene 22 es otra de nuestras invitadas, que ahorita vamos a hablar con ella. Pero fíjate, qué curioso, normalmente las mujeres que son muy altas se ven más grandes. ¿Y tú tienes una cara de niña? Sí, gracias. Chiquita, chiquita. Pero entrona, ¿verdad? Tienes carácter fuerte. Sí. Cuéntame, ¿qué no estás de acuerdo con que tu papá sea stripper a los 53 años de edad? No, no estoy de acuerdo. Mira, voltea a la izquierda. ¿Quién se divierte con todo este tipo de temas? Hola. Es sexóloga. Se llama Irene Moreno. Mucho gusto, mucho gusto. Y bueno, viene aquí a apoyarnos, obviamente, a buscarle solución a todo este tema que es... Pues es divertido, ¿no? Es bastante divertido. No para María. No. Sí para nosotros, porque además depende de cómo veas tú. Trabajo de tu papá. No, bueno, le cambiaste la cara, pobre. ¿Tú lo ves mal? Yo lo veo mal. No me gusta. Ajá. Porque me dejan ridículo. Y aparte yo tengo a mis hijos y son la burla. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tiene... El mayor tiene 15 y el chiquito tiene 10. ¿Tienes un hijo de 15 años? Sí. Y ya saben que su abuelo es stripper. Sí. ¿Y qué dicen? Pues están ofendidos. O sea, el chiquito no sabe a qué onda. El mayor, pues dice que qué onda con mi abuelo, porque hace ridículo que los amigos de él se están burlando porque mi hijo pasó a la prepa. Entonces, pues ya está en otro ambiente y le empiezan a hacer burlas. Tu abuelo ruco chavo, el chavo ruco. Y tu madre hasta debe hacer lo mismo. Y eso es lo que a mí no me gusta, Rocío. Me está afectando mucho. O sea, tú, si en algún momento, si se te diera, es un arte para mí bailar y aparte yo creo que se requiere de mucho valor, oye, dar un show de esa naturaleza, ¿no? El carisma, la seguridad, entrenan y además digo, las mujeres se enloquecen viendo a los hombres ahí que se sacan los pantalones y quién sabe cuánta cosa, ¿no, Irene? Requiere mucho entrenamiento por parte de ellos, también mucha resistencia emocional y física. Porque también, como dices, las mujeres que van a divertirse, en ocasiones quieren tocarlos, a veces les hacen propuestas de tipo sexual. Entonces, sí requiere un carácter y requiere una personalidad. Y a los 53 años tomar esa decisión, a mí me parece, para empezar, muy valiente. Muy. Para empezar, muy valiente. Y pues, habrá que escucharlo a él y ver cuál es su perspectiva, para qué lo hace, por qué lo hace. Sí. Pero finalmente es la vida de tu padre. Pero es que ya está grande, está gordo. A lo mejor antes sí, en su juventud, lo hacía porque entrenaba personas y tiene muchas medallas. ¿De qué era...? ¿De quién te entrenaba? Ah, era tec. Claro, era tec cuando... Sí. En su momento lo fue, pero ahorita ya está gordo, con todo respeto, ya está viejo, Rocío. O sea, ¿tú crees? Ya está viejo. Oye, mira, la verdad es que te voy a decir algo. Así como la perspectiva y la visión de las modelos ha cambiado muchísimo, antes las modelos tenían que ser súper flacas, ¿no? Este, súper altas y, no sé, tenían que tener ciertas reglamentaciones y demás. Hoy en día podemos ver modelos que son talla plus, ¿no? O sea, ya hay diferentes géneros, si bajitas, si altas, si llenitas, si no llenitas, de todas. Bueno, hay una muy famosa que inclusive anuncia una tienda departamental muy importante aquí en México. Y es una mujer, pues, ¿qué tendrá? ¿Sus setenta y algo? Más de setenta años. De cabello canosísimo. Bellísima. A mí me parece bellísima, ¿no? Y hay una modelo también con vitíligo. Es hermosa. Y digo, ha cambiado mucho todo. Pero mi papá, no, es que mi papá está gordo. Él no tiene esas ideas en la cabeza, lo que pasa es que mi novio es triple. ¿Pero a poco tú crees que los gordos no bailan? No, pero en su cabeza no, y menos él, mi papá. Y luego con la edad que tiene, cincuenta y tres años, y a partir de... ¿Y es que ya se le pasó? Ya se le pasó el tren, el tiempo, la edad, el cuerpo, todo, todo rocío. Todo se le pasó, o sea... ¿Él es soltero? No, es separado, se separó de mi mamá hace seis años. Por eso es soltero. Ajá. ¿Y por qué se separó de tu mamá? Porque era muy celosa. ¿Tu mamá? Muy agresiva. Y aparte lo golpeaba. Lo que pasa es que a mi papá lo golpeaba. Él tiene el trauma porque mi abuelita le pegaba de chiquito. Yo no la conocí, pero sí nos platicaba que era muy agresiva mi abuelita. ¿Y entonces luego se casó con tu mamá y tu mamá lo agredía? Mi mamá lo agredía. No lo dejaba trabajar, no lo dejaba ni que bailiera. Íbamos a fiestas y pues con la vecina o con las propias cuñadas o sí vecinos, no lo dejaba bailar. Le pegaba. Ah, pues ahí viene. No, pues ahora se está desquitando, ¿no? Ajá, entonces para sacar esa depresión, te comentaba, mi novio es stripper. Yo le dije que para que saliera de eso se lo llevara a entrenar. ¿Cómo, tu novio es stripper? Sí, mi novio es stripper. Y entonces, no, ahora sí no entendí nada, María. ¿Tu novio es stripper? Sí. ¿Y no estás de acuerdo con que tu papá es stripper? No, pero es que mi novio se dedica. Pero sí apoyas a tu novio. A mi novio sí lo apoyo. ¿Y tu novio le enseñó al papá? Sí, pero yo nada más como hobby para que se distrajiera, no para que se lo llevara a bailar, Rocío. Le dije, llévatelo a trabajar para que te ponga la música, te acomodes las luces. Y ya resulta, me enteré hace un año, que ya hasta baila y hasta cobra por lo que hace. ¿Y le reclamaste a tu novio? Sí, pues estoy molesta con él. De hecho, yo discuto mucho con él porque todavía se lo sigue llevando y no me obedece. Oye, pero pues es una entradita de dinero. Pero es que a mí no me importa el dinero, Rocío. ¿No se prostituye así? No sé si se prostituya. ¿Tu novio se prostituye? No, no se prostituye. ¿Y entonces por qué tu papá tendría que hacerlo? Porque ya tiene pareja. ¿Cómo que tiene pareja? Ya tiene una novia. ¿Tu papá? Mi papá ya tiene una novia. ¿Tu novio tiene como pareja? Y aparte, antes... Él tiene como pareja a ti, María. Pero es muy distinto, Rocío. Él está joven, tiene buen cuerpo, él ya se dedica de eso. Y mi papá no, mi papá está viejo, gordo. Entonces, pues él no sabe. Él era vendedor de coches ese tiempo. Entonces, ahorita ya le entró la idea de que quiere ser stripper. Según un stripper. Y con ese cuerpo, para mí me avergüenza. Yo ni daría ni un peso. Pero si lo contratan... Exactamente. Y seguramente si está haciendo esos shows es porque a las mujeres les gusta. Yo creo que de algún lado sacó la idea. O sea, a ver, si lo están enseñando. Y si anda con tu novio para todos lados, supongo que ya como que comenzó a intentar. Y si le aplauden... Pero es por burla, es que se burlen de él. No creo. O sea, mi novio es el que va a bailar. Y él le dice, va de relleno o de metiche, que le dicen así a las personas. Le dicen metiche. El metiche. Pero no es porque sea metiche. Les dicen metiches porque son ayudantes. Ajá. Los que el sonido, los que quién sabe qué. La música. Entonces les dicen metiches. Y también bailan y se quitan la ropa, pero no le pagan lo mismo que al profesional. Por eso. Entonces, a de haber dicho, no, pues oye, además de ser metiche, también puedo ganarme otra lanita bailando. Pero ya descuidó a mis hijos. Yo me iba al gimnasio y ya no los cuida. Yo se los encargaba. O sea, lo tenías de enano. No, es que yo me separé. Por eso. Pero tú tenías de enano a tu papá. Él dijo que me iba a apoyar y en lo que yo me iba a trabajar y ahí ir al gimnasio, él los cuidaba. Bueno, al chiquito porque el mayor. Pero tú le pagabas o le pagas a tu papá por... A mi papá no. Ah. No le pago. Pues entonces... Pero me apoyaba y ahora ya ni en la casa está. A ver, ¿qué es lo que te molesta? Que tu papá no te apoye y que no cuida a tus hijos. O que realmente quiera, pues oye, un segundo aire y que baile y que haga lo que hace tu marido. O sea, se vale. ¿Qué es lo que más te molesta? Déjame hacer una pausa comercial y regreso porque esto apenas empieza. Porque vamos a comenzar a conocer a todos los protagonistas de esta historia. No solamente al novio de María, sino a su papá, que es Eduardo, y a quien vamos a conocer después de esta breve pausa comercial. Pero van a ocurrir muchas sorpresas, así que no se mueva de ahí o nada más mueves al refri y regresa y traigas algo para picar que se va a poner bueno. Voy, vengo, no se vaya. Código QR. ¿Es válido que un hijo se moleste con su padre por ser stripper? Pues no. ¿Por qué? Porque, pues, si de ahí saca para mantenerlo, por eso yo digo que no. Pues para mí no, porque muchos no saben lo que significa un padre llevar el dinero a la casa y pues un trabajo es un trabajo. Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay que ver por qué el por qué lo orilló al papá a trabajar de stripper. Bueno, pues nuestro tema es, no me parece que mi papá sea un stripper. Qué interesante está todo esto, porque yo ya no entendí mucho, me perdí un bastantito de qué es lo que te molesta más, María. Yo creo que tú estás igual que yo, ¿no? Irene, ¿o no? Aquí pasa algo interesante, porque tu papá sale de una relación con tu mamá porque dices que tu mamá era celosa, controladora, que hasta lo maltrataba, que era violenta con él. De alguna manera tú, al ponerte en esta actitud, estás reproduciendo la misma actitud de tu mamá. Es decir, querer controlar la actitud de tu papá, siendo que además no es tu pareja, ni tendría la obligación de cuidar a tus hijos, sobre todo si regresé después de un divorcio, en fin. Pues él te haría un favor, pero no está obligado a hacerlo. Y entonces sí es como que regresar a la figura de mamá a violentar a papá y a imponer una actitud de parte de él que no te corresponde a ti definir o decidir. Pero me avergüenza como padre. Eso es lo que yo estoy peleando. Hace el ridículo. Pero tú qué sabes. ¿Ya lo has visto bailar? No, no lo he visto bailar. Entonces, ¿cómo sabes si hace el ridículo? Pero las vecinas me lo dicen, me dicen, ahí va la hija del chavo ruco. Pues que a lo mejor las vecinas son de otra forma de pensar y no le gusta acudir a ese tipo de lugares. Yo, por ejemplo, a mí no. La verdad es que nunca he ido a un lugar donde los hombres se desnuden. No me llama la atención. No soy público, no soy target, no soy fan de ese tipo de lugares. Pero tampoco los critico. Pero qué ejemplo le va a dar a mis hijos, son varones. Pero es que van a tener que estar revolviendo las cosas, María. No, es que no, no me gusta. Pero, ¿qué no te gusta? ¿Que no cuida a tus hijos o realmente que no baile? Que baile y haga el ridículo. Vamos a conocer a Eduardo, por favor. Adelante. A mí me gustaría ser un buen stripper. Creo que es un trabajo noble. Hago reír a las mujeres y me olvido de mis problemas. Yo no le hago mal a nadie. Quiero que mi hija respete lo que yo hago. Aparte de que puedo ganar dinero, ahora tengo una pareja. Bienvenido a Eduardo. ¿Que usted es stripper? Sí. ¿Según no lo es? Lo que pasa es que estoy aprendiendo. Él dice que sí. No, no lo eres. Cuando yo era joven, me gustaba bailar también. Yo también hice ejercicio, pesas, karate. Entonces, había mujeres que me decían, amigas, ponte a bailar. Entonces, desde ahí ya, yo ya hacía ese tipo de baile. Pero me casé. Pero no traía las ideas así. Pero me casé y dejé de hacer mucho ejercicio. ¿Por qué? ¿Porque la mujer era controladora? Bueno, la mamá de Mari, muy controladora y muy celosa. Por eso me separé de ella. Ok. Fueron poco más de 30 años de matrimonio y siempre me celaba. ¿Y que lo golpeaba? Sí. Me golpeaba y hay una de las cosas, cuando íbamos a fiestas, íbamos a fiestas de su familia. Y aún así, no me dejaba bailar. Le prohibía que bailara. Yo tenía que bailar escondidas, ya sea con la cuñada, con la amiga, hasta con la suegra. Porque hasta con la misma familia era muy celosa. Que tenía celos con mis tías. Entonces, llegó el momento que me cansé, me harté. ¿Qué bueno? ¿Y se liberó? Sí, me liberé. Sí, entonces, yo me siento bien ahorita. Bueno. ¿Se liberó? ¿Cree? Porque la hija tampoco está de acuerdo. No, yo no lo celo. Simplemente que no haga ridículo. Eso es lo que a mí me molesta. Yo pienso que no hago el ridículo, porque hago lo que a mí me gusta. Pero no te gustaba ni te llamaba la atención, papá. Voy a ir a una recomendación y ahorita regreso para seguir platicando acerca de este tema. Porque, a ver, María, ¿no quieres que tu papá tenga una nueva pareja? Suena a celos. No quieres que a tu papá lo vean como él quiera presentarse. Suena a celos y a control. Según tú, que por el qué dirán. Pero, ¿qué dirán realmente? A mí sí me afecta. Sus amigas me buscan. Sí, me quita el sueño. Me afecta. Sus amigas me buscan. ¿Cómo que tus amigas lo buscan? ¡Ah! Pues a lo mejor por ahí viene. Espéreme tantito, voy a una recomendación rapidísima. Por la misma razón, como es un trabajo y creo yo que si me está manteniendo y de ahí podemos vivir, pues, ¿estaría de acuerdo en todo caso? No, porque, pues, bueno, yo creo que estaría como que otro mundo fuera de lo normal de cualquier oficio o vocación, así que pues estaría padre. No, porque es un trabajo. Interesante sondeo. Vocación. ¿Se puede tomar como una vocación? Sí lo es, como cualquier otra actividad artística. Tenemos una vocación, pero fíjate que más que la vocación a veces es la preparación. Claro. No siempre viene uno con una vocación o no llega desde el primer momento. O no tienes el talento. Pero además, él nos cuenta que ha hecho deporte, que ha estado metido en el mundo también de alguna forma del baile, que le encanta bailar. O sea, eso ya está en él, hay como ese llamado. Y en este momento se da la coyuntura siendo libre, no teniendo la verdad con quién quedar bien, porque creo que María estás tomando o asumiendo una actitud que no te corresponde. Y tu papá tampoco es el responsable del ejemplo masculino para tus hijos. Eso tendría que ser en todo caso el papá de tus hijos. Pero es el acuelo. No importa. Entonces, él luego se pone a ensayar a bailar en la casa en frente de ellos. También pueden aprender a bailar los niños. Es una forma de vida. Pero no quitarse la ropa. Porque todavía así se quita la ropa en frente de ellos, en público. O sea, es lo que es el ridículo. O sea, si bailara vestido no tendrías bronca. No. O sea, tu problema es que se quite la ropa. Sí, que se quite la ropa. Pero pues es su cuerpo, no el tuyo. Pero se burlan de él. Es que luego me lo piden. Es que se están burlando de él. Sus amigas o a donde me presento con Isaac. Pero nada más para burlarte y burlarse de ti. Yo no veo que se burlen de mí. Porque dicen que te eres el chavo ruco y que haces el ridículo. Así se le llama hoy en día. No me molesta. Además, ya estoy pasando... Tengo 53 años y me siento más joven que antes. Y 54, y 55, y 56. Más joven, más joven. Y te vas a hacer más viejo. No le haces. Y siempre vas a hacer el mismo ridículo que sí. O sea, para ti la edad tiene que ver con la profesión. O sea, es que tiene que ir a acuerdo a la profesión. Es una persona de respeto. No debe darse de respeto porque ya tiene nietos. ¿Cómo se tendría que comportar según tú? No sé, que trabaje de seguridad, de meseros, de vendedor. No aguanto tanto tiempo. Trabajar en seguridad también es un trabajo que requiere de cierta especialización. O sea, es un trabajo bastante pesado. Pero son de los órganos, no se quita la ropa. Yo no estoy contra que trabajen los strippers, pero que es gente joven, preparada, que estudia, bailan, estudian para bailar. O sea, a ti no te importa... Cuarto cuidado. A ti no te importa si tu papá es feliz o no haciendo lo que hace. Porque, perdóname, para mí es básico. Es esencial que a lo que te dediques, además de que te da chance de llevarte los alimentos a la casa y pagar tus gastos y tus compromisos, que te apasione. Porque ahí está la clave del éxito. Si no nos apasiona y si no nos gusta lo que hacemos, ¿cómo caramba? O sea, vas a estar frustrado toda la vida. Ay, a mí me hubiera gustado que quién sabe qué. Por Dios. Pero él no pensaba en eso antes. ¿No te estés amargando la vida? No, es que yo no lo hacía porque tu mamá era una celosa. Le presenté a mi novio, para que lo conocieran mis hijos, la familia cayó bien, le dije, llévatelo a entrenar, llévatelo que trabaje contigo. Pues se lo llevó. Pero no para que él trabajara, Rocío. Tu discurso es muy violento con tu papá. O sea, y es discriminatorio. Porque pensar que porque tengas cierta edad o cierto tipo de cuerpo, no tienes derecho a hacer ciertas cosas como bailar y divertirte. E incluso gustarle a otras personas, hombres o mujeres, es una forma violenta de tratar a tu papá. Y aquí hay incluso una fobia, así como gordofobia, con las personas que tienen cierta repulsión hacia aquellas personas más anchas de lo que consideran estético. Yo quiero a mi papá, yo lo quiero y por eso le estoy haciendo para que no haga el ridículo. Pues si lo quieres respetar, simplemente que debe de aceptarse tal y como está, ya no es el mismo chavito de antes. A ver, María, pero es que fíjate, tu discurso es como ilógico, como que te contradices tú misma, ¿me explico? O sea, por un lado dices, no, sí, yo lo amo, yo quién sabe qué, pues es para ti el amor de entrada, no es libertad. Tiene la imagen de que yo como abuelo ya me tengo que quedar en una mecedora y cuidar a los niños ahí a mi lado. Allá voy, a ver, cuidar a los niños. No es que realmente tú quieres que tu papá se dedique a cuidar a tus hijos cuando no le corresponde. Una cosa es que los consienta, de repente los cuide, les echa un ojito, se los lleva al cine, qué sé yo. Pero ya así como obligación. Es que siempre me dice, ya les compraste esto, ya desayunaron, ya comieron, ya se bañaron. María, no, es su obligación. Fíjate nada más, ahora dices que no eres celosa, ya está con esa señora, pues es su relación, dale chance. Imagínate tú, vivir con una persona agresiva, controladora, celosa, 30 años de su vida, y de repente un día dijo, ya no, ya no quiero. Que se dé chance de tener una nueva pareja y, oye, pues quiere estar con su pareja, ni modo que no. Pero que la señora lo oriente, no quiere que lo centre, que diga que ella es un señor, que hagan su vida, no, que le aplaude, le eche porras. Y hasta me consigue mi vestuario ella, y me echa porra, porque ella es feliz también verme feliz. Claro. Entonces ella cuando ya termina el show, nos vamos a festejar ella y yo. Ya no llega a la casa. Pero es que eso no importa, yo tengo derecho, tú tienes derecho a estar con tu pareja. Y no me avisa, no llega. Ah, ¿quieres que te avise? Pues si no eres su mamá. Pues sí, porque soy su hija. No te matas solo, ni nada es mi papá. Yo no me enojo, yo no me enojo de que... Oye, ¿tu hermana es igual que tú? No. ¿Cómo es la hermana? Muy tranquila, me apoya. Ah. Me apoya. Ella es controladora. No, bueno, sí, ya hasta ella lo medio reconoció, porque dije no, porque dijo, no, puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí sea controladora, no. O sea, si tienes una duda, puedes estar segura. No, nada más me enoja eso, Rocío, que baile y haga el ridículo, eso es lo que a mí me molesta. A ver, te enoja, no nada más me enoja, que haga, que baile, que haga el ridículo, que se encuere, que porque su cuerpo, que tenga novia, que porque se desaparece, que si se va de viaje, que si, Dios mío, pues ya déjalo respirar. Y, bueno, tampoco se valdría que le estuvieras prohibiendo a tu novio que dices que no, que ahí sí estás de acuerdo, ¿no? Le echa porra. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tu novio te pidiera que le echara la mano para buscar vestuario para él, ¿lo harías? Lo hace. Ah, pues entonces me estás dando la razón, o le estás dando la razón. Si su novia le está apoyando y le está echando la mano, entonces su novia lo mismo harías tú con tu novio. Pero yo lo conocí así, y él, mi papá, no, mi papá le entró la idea por ver a mi novio. Yo también era así, cuando estaba joven, yo era así. Ese es el peito que yo tengo con él y con mi novio, porque en vez de que lo ayudara a bailar para que él se distrajera, lo jaló a que bailara, y eso a mí no me gusta. O sea, que estarías dispuesta a terminar tu relación con tu novio, porque simple y sencillamente lo enseñó a bailar. Yo le dije, te prohíbo, no quiero que lo lleves a bailar y lo estabas haciendo escondidas. Pues no necesitamos que nos prohíba, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras presentaciones. Nuestras presentaciones, papá, entiéndete, el que baila es él, tú no, tú vas de metiche. Y metiche o no, me llaman. No eres stíper y nunca lo serás. Así lo es. No, no lo eres. Pues sí lo es. Haces el ridículo. Lo es. Y ahora metiche o no. No hablo de metiche, lo que nosotros conocemos como metiche, sino metiche ayudante. Qué complicado. Como el pinche ayudante de cocinero, el metiche ayudante de stripper. Exactamente. Ya el equivalente. Está metido en nuestra relación. Vamos a, por favor, vamos a conocer a Isaac. Es el novio de María, pues maestro de Eduardo, ¿no? De stripper. Su coach. Su coach. ¿Qué te parece? Mi novia se molesta porque mi suegro lo estoy preparando para bailar y para que se gane un dinero extra. A mi novia le parece una humillación de que mi suegro baile y al contrario, él más bien se desestresa, se ve más en forma. Ya me quiere dejar porque como a mi suegro lo coloqué a bailar, me dio un ultimátum para o lo sacaba del baile o dejaba la relación así. No, le echa unas ganas, una gracia, se entrega. Pues claro. Es como no vas a adorar que alguien venga y te baile con esa, de verdad, con esa chispa. Claro. No te importa, vienes a divertirte, no vas a un concurso de belleza. Pues sí, es fiesta. Y creo que eso es lo que importa, lo que ellos hacen. Es fiesta, ¿cuál es el problema? Él sí lo hace, él no, él hace el ridículo. Ay, María. Es la burla de todas mis amigas. No te pongas así, te va a hacer daño, dijeran mis tías, te va a hacer daño, hijita, no seas tan corajuda. Voy a hacer una pausa comercial y ahorita regresamos con este tema que, bueno, está totalmente en contra, María, de que su papá sea un stripper y que ahora hasta viva de eso. Y además, bueno, tendremos más adelante a la novia de Eduardo, quien ahora, después de ser una de las clientas de esa fiesta privada que los contrataron, pues resulta que se enamoró de él y ya es, pues, la metiche. O sea, igual a ayudante. Regreso después de la pausa comercial. Aquí está el código QR, lo leo. ¿Qué piensas acerca de esto? ¡Uh! ¿Puedes bailar con poca ropa en un bar? Sí, 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 la verdad, sí. ¿Por qué? Pues por la fiesta, por estar echando cotorreo. Probablemente sí, ya que, pues, no sé, hay que vivir de todo, ¿no? Bueno, como tal, no, pero sí bailaría como un stripper. ¡Ah, chiva! ¿Qué tal los sondeos? Sí, 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 me animo, sí, me animo. Por último, no, la verdad, bailar así, lo que viene siendo bailar en una fiesta, no, pero de stripper sí. Sí, el stripper que todos llevamos dentro. O sea, el tímido, el tímido, ¿no? Solo de manera profesional. En una boda, en una boda, no, la verdad, no, sí estoy como que muy reacio a ese tema, pero, pero de stripper sí, 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 lo haría. ¡Ay, qué padre! Hay que divertirse, ¿no? Sí, claro. ¿O no? Claro, pasaba bien. Ahora, ¿cómo se dio esta relación? Sigo, de verdad, intrigadísima. María, tu cara cuando te vino a bailar. O sea, no es que llegó y se puso a bailar aquí, no es que le fue a bailar a Irene, no, o sea, no, te vino a bailar a ti, que eres su novia, y tú con una cara, no sentiste así como amargo en la garganta, así que... Es como burlarse de mí, todavía de que me desobedece, se llama, se saca a mi papá bailar, cree que es gracioso venir a bailarme, cuando vengo a exponer un caso que para mí es delicado y vergonzoso. Eso para mí es vergüenza, estoy indignada por ese tipo de cosas. Ok, ¿y cómo te podemos hacer entrar en razón para que tomes las cosas más ligeras y entiendas que la vida no debe ser tan cuadrada, ni tan complicada, ni tan como tú la ves, sino tienes que abrir tu abanico, tener más variedad, digamos. Esto es parte de la vida. Bienvenida a la realidad. Aparte, tienes 32 años, mujer. Mientras amarga es la existencia. ¿Tú lo conociste viéndolo bailar? Lo conocí en el gimnasio. ¿En el gimnasio? ¿Y ya lo fuiste a ver bailar? Ya lo fui a ver bailar. ¿Y qué sentiste cuando lo viste bailar? Me sentí feliz por él y por ser su novia, y que todo el mundo lo esté halagando, ¿no? Que sea la envidia de las demás muchachas y señoras que yo ando con él. Y ahorita tu cara, ¿por qué fue? O sea, mira, estamos viendo ahí parte del espectáculo que da Isaac. Ahí está. Obviamente vestidito, ¿no? ¿Es Isaac o es Eduardo? ¿Quién es? ¿Quién es de ustedes dos? Es Isaac. Es Isaac, ok. ¿Y dónde? ¿Usted está atrás, Eduardo? No. ¿En el cuadrito estás usted? Sí, estoy... Ahí acomodando las luces y todo, pero todavía no lo graban cuando él baila. Eso fue hasta después. ¿Y no pasaron videos, Coretia, de cuando baila Eduardo? ¿En el club? ¿Sí? A ver, Chimino, prepárame ese video. ¿No? ¿Sí o no? No. Que sí, que no, que sí, que no. ¿No trae videos ni nada? No. ¿No? ¿Y por qué no? Por la culpa de ella. ¿Cómo? Le prohibió. ¿A quién? Es que le agarra el celular a Isaac y le borra todos los contenidos de mis videos. Y mi celular también lo agarra. ¿Pero qué usted no tiene respaldo? Es que lo agarra todo. No, es que lo graba Isaac. Todo lo esculca. Lo ocupó y a su equipo lo graban. Y luego cuando yo voy con él a ver el show, cuando estaba el celular, y mis videos de mi papá, y yo los borré, porque tiene cosas de mi papá. O sea, hasta con eso. O sea, hasta los va a publicar o los va a estar ofreciendo, ¿no? O sea, les agarra su celular. ¿Sí borras las cosas del celular? Sí, porque me tiene confianza y pues me lleva y me lo encarga. No, pues ya no le tengan confianza. No, es que se le damos el teléfono. Eso es abuso de confianza. Ya lo que hice el celular. ¿Cómo? Porque aparte, a ver, es una chamba. Es como si a mí me borran fotos de mi celular. Claro. O me borran... Es parte de su chamba. ¿Por qué se graba de mi novio, no de mi papá? ¿Por qué se graba él y lo encuerdan? ¿Por qué se siente ridículo para que se burlen de él? María, mira, aceptamos que vinieras a este foro y que vinieran todos y conocer esta historia con el fin de ayudarlos a todos, pero sobre todo a ti. Sí, de verdad es preocupante saberte atormentada. ¿Para qué? Si mi novio no le hubiera enseñado a bailar, no estaría pasando esto. ¿Y quién te dice eso? Yo ya estaba... ¿Quién te dice eso? ¿Por qué tenía otra mentalidad? Estaba en la casa con mis hijos, jugaban fútbol, se ponían a ver películas. Aburrido. Pues estaba en la casa. A ver, ¿tú preferirías a tu papá enfermo, deprimido, diciendo, no, pues ya, a mí ya se acabó todo, yo la verdad... No, por eso le dije a mi... Ay, que pase la vida, en lugar de verlo feliz. Por eso, para que se pusiera feliz y bailara, pero, o sea, como hobby, ¿no? Para que lo hiciera. Y usted se siente ridículo en público. Yo me siento muy feliz, debes de sentirte feliz que tienes un papá que se siente joven. Me das vergüenza, me das pena. Quiere tener más amigas. La vida a él le ha cambiado porque ahora está más tranquilo, entrena, baila. Hace lo que quieras. Tú cállate, porque en vez de apoyarme, lo apoyas a él. Yo todo esto lo hago como terapia. Y por él estamos teniendo nuestros problemas, porque estábamos muy bien antes de que le enseñaras a bailar. No, pero... Y ahora tú y yo tenemos conflicto. ¿Sí estaban bien ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Se molestó fue porque como se enteró que él empezó a bailar, y yo lo vi ahí muy deprimido, él no lo veía bien. Y entonces me lo llevé a entrenar, y después le dije un día, oye, ¿no quieres ayudarme con las luces y el sonido? Sí, yo estaba consciente de eso, que se lo iba a llevar. ¿Eres venezolano? Sí, soy venezolano. Sí, venezolano. Soy venezolano. Ok. Entonces, pues un día estábamos, había un evento, y él fue conmigo, y las chicas me dijeron, oye, ¿por qué no baila él? Y yo le dije, ¿sí quieren que bailes? Entonces le dije, ¿cuánto le dan? Él le dije el presupuesto, le gustó, y bueno, cierra el show. A ver, ¿qué pasó por tu cabeza cuando las señoras dijeron, ¿por qué no baila Eduardo? ¿Tú lo tomaste así como que, será? ¿O dijiste, ah, es una buena oportunidad para él, para que muestre lo que ha aprendido conmigo, o a raíz de ahí fue que tú le dijiste, y si te enseña a bailar y vives de esto también, ¿me lo cuentas después de esta recomendación? Porque, pues, es interesante. Luego, es que hay que estar atentos a las oportunidades. ¿Que solo las personas jóvenes y de buen cuerpo pueden trabajar como stripper? No, no, yo digo que cualquiera, yo digo que cualquier persona, obviamente con las ganas, sale ya la actitud para estar trabajando en lo que uno quiere. Bueno, yo se ve dar como un stripper y no tengo un buen cuerpo. No, considero que en varios países, en Estados Unidos, se trabaja como stripper y no cumplen con la estética que muchos de los mexicanos consideramos. Ah, caray, eso es nuevo para mí, que en algunos países no cumplen con la estética que se considera en México o en América Latina. A lo mejor se estaba refiriendo a la jovencita a que, pues, ya se ve normal que cualquier persona de cualquier condición corporal, pues, se dedica a lo que se le pega la gana, como lo comentaba yo en un inicio, ¿no? Las modelos, Irene. Claro, porque ha habido muchos temas referentes a la discriminación. No, y la verdad es importante. Y es importante saber que cualquier persona, independientemente de su edad, su tipo de cuerpo, su condición social, el color de su piel, tiene derecho, en primer lugar, a ser feliz y realizarse como quiera. A favor. Después, a mostrar su cuerpo tal y como es, no tenemos por qué exigir una estética específica, porque eso es discriminatorio. Así es. Y para mí, Eduardo, es un ejemplo de un hombre que se da la oportunidad. ¿Cuántas mujeres y hombres, por prejuicios o porque qué van a decir mis hijos o qué dirán mis nietos o qué dirán los vecinos, se reprimen la oportunidad de ser por primera vez lo que han querido ser, de hacer lo que han querido hacer, de liberarse de todos estos paradigmas y todas estas estructuras que ya son viejas, que no vienen al caso, y decir, este es quizá mi último tren y voy a ser feliz y que me valga lo que el mundo diga. Así que yo, la verdad, te aplaudo porque lo hagas. Claro, cada quien su vida. Ya estamos en otro siglo, ¿no? No, para mí no. Es mi papá y no va a ser. Esto yo lo hago como una terapia, porque cuando yo vivía con la mamá de Mari, ella era muy agresiva y me pegaba, ¿sí? Entonces... ¿Nunca denunció? No, porque yo ya pensaba en dejarla hasta que me arte. ¿Y qué tal que si antes de que la dejara lo matan? No, pues por eso me he hecho a correr. ¡Ah, qué se echa a correr! Ahora, esto yo lo hago como terapia. No, eso de verdad es algo y no es broma. Se lo digo con toda la seriedad que esto implica. La violencia doméstica no solamente se da hacia las mujeres o se ejerce hacia las mujeres, es común hacia los hombres también. Y las mujeres de pronto pueden ser o podemos ser más agresivas que los hombres, especialmente las que están acostumbradas a golpear, porque de pronto se nubla la razón y agarran cualquier cosa, o sea, cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Sarténes? Sartén, plato, cuchillo, chunk, lo que sea, y cuando les gusta ser agresivas o cuando se les da a ser agresivas, avientan. Yo cuando bailo, tengo la mentalidad de que la mujer no todas son agresivas. No, yo decía de su esposa, ¿no? De las que lo ven bailar, pues no espero que no. Disfrutan y hasta me echan porras y me dicen que lo repita el baile, todo eso. Si la señora que vino a lo de Florencia estaba feliz y no vio nada de malo y perdón, pero la señora, digo, no sé cuántos pueda tener, 60 y algo, no sé, ni le pregunté la edad, pero pudiera ser por su generación una persona que se asuste o que diga, no, 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 yo la verdad no. O sea, le pregunté, ¿iría usted a un lugar? Sí, claro, por supuesto. Y conozco muchas señoras de edad avanzada, de la tercera edad, que les encanta. ¿Cuál es la bronca? Pero van a ver a chavos jóvenes. No, no sabemos. Y cuando las señoras de edad avanzada también se divierten, se divierten y saben que se divierten más. No como tú, entiéndelo, papá, no como tú, como él sí, no como tú. María. Tú das vergüenza. María, creo, sin te voy a equivocarme, que esas señoras se divierten todavía más, se ríen de la vida, han aprendido a reírse de la vida, a disfrutar, a no estar pensando en el qué dirán y en el chismecito. No. O sea, hay ciertas edades en que en verdad ya, como digo yo, pasaste el salario mínimo mental. O sea, ya por Dios santo, ¿no? Y además, pues las que tienen dinerito para pagar, ¿no? Claro, y lo pagan gustosas y no necesariamente quieren a un joven. Quizá incluso les interesa a alguien más maduro, más interesante, más cercano a su edad. Maduro, pero en una persona de la tercera edad ya casi. Oye, a ver, pero tú, María, tu papá le faltaban unos años. Y por otro lado, tú, María, estás siendo muy estricta, primero contigo, estás siendo demasiado rígida, lo cual contradice un poco hasta tu forma de vestir, el que tengas un novio stripper y que en ese sentido seas tan relajada. Pero por otro, ¿por qué eres así con tu papá? Es como si hubieras tenido la consigna de llegar a sustituir a tu mamá, poseerlo, dominarlo, controlarlo y además exigirle que sea el nano de tus hijos, situación que no le toca, que no le corresponde, que es lo que en el fondo te tiene tan enojada. Aquí yo sí te diría que tienes que trabajar en esto. Tu papá no es tu posesión, no es tu propiedad, como tampoco lo es tu novio, y tu papá tiene todo el derecho a hacer su vida como él le dé la gana. Y tú tendrías que trabajar. ¿Por qué te da tanto coraje que tu papá sea feliz? Porque me dejan vergüenza. ¿Por qué dicen el chavo ruco? ¿Por qué? Pues la vergüenza todo sería para él. ¿Mis vecinas? ¿Y las vecinas? ¿Mis amigas o dicen que hasta mis amigas? Tú le puedes decir a tus vecinas, las chismosas, ¿y? Claro. O sea, ¿cuál es el rollo? O las metichas, pero las metichas de los metichos. O sea, no del ayudante que es metiche, sino la metiche. Sus mismas amigas le buscan. A ver, yo creo... María, María, mira, si hay demanda, pues hay oferta. Y si hay oferta, pues hay demanda. La verdad, ya los tiempos han cambiado. Yo creo que hay que de verdad ya cambiar también nuestra mentalidad. Vamos a conocer a propósito de mentalidades a Lucina, la novia de Eduardo, a quien conoció en ese bar y que se enamoró de Eduardo y ya dijo, ay, no, yo a mí me gustó tanto que me lo quedo. Miren. ¿Conocí a Eduardo? En un baile, en una despedida de soltera. Y la verdad no es un gran galán, pero es una muy buena persona. El único problema que tenemos es que nuestras hijas no aceptan nuestra relación. La verdad es que yo viví una situación muy dolorosa y con Eduardo es algo muy diferente. Fin de cuentas, ella se va a ir de vivir conmigo, o sea, me va a dejar sola. Y yo no quiero vivir sola. Así que, que me respete. De veras que cómo han cambiado los tiempos. Bienvenida, Lucina. Hola, buenas tardes. Antes yo recuerdo que se escuchaba, ¿no? Que se divorciaban o se quedaban viudas o... Y decían, no, pues ya, hasta ahí. O sea, ya me divorcié, no me vuelvo a casar. O ya enviudé, hasta ahí llegué. Ya lo que resta es crear a los nietos, ver crecer a los hijos, ver pasar la vida y quitar las telarañas por ahí. Se aparecen y se acabó, ¿no? Hoy en día, fíjate, nada más la mentalidad. Ya mis hijas están grandes, si les parece o no les parece, su problema. Y además, ellas en algún momento van a hacer su vida y yo no me voy a quedar sola, ¿verdad? Así es. Que ya eres meticha ahora. Sí, de hecho, bueno, yo conocí a Eduardo en un evento. Sí. Que fue una despedida de soltera de una amiga. Ajá. Y bueno, ahí contrataron a Isaac. Ajá. Y bueno, como mis amigas somos muy así... Alegres. Divertidas, alegres. Este, en el momento en que Eduardo, perdón, Isaac salió a cambiarse, pedimos que Isaac bailara, perdón, que Eduardo bailara. Y nos pareció una persona muy... ¿Se hizo mucha del hogar o no mucha? Pues no, en realidad. Ajá. ¿Quién empezó el... Eh, qué, baile. Pues todas, en realidad todas. O sea, el ambiente estaba muy prendido. Y la única que se enamoró de él, ¿fuiste tú? Eh... O también tus amigas se animaron. También, hubo como competencia. Pero, ah, ¿hubo competencia? Claro, claro que sí. ¿Y la ganona fuiste tú? Claro. Y ahora, tú no te pones celosa cuando los acompañas, porque yo sé que eres metiche, o sea, que vas de ayudante, ¿a los eventos? ¿Me lo cuentas después de esta recomendación? Porque vaya, yo sí voy a venir aquí de metiche, pero de las buenas. Novia fuera stripper. Pues, no sé, estaría divertido yo creo. Pues, normal. Pues, no rechenaría, pues, de ninguna forma. Yo creo que con que le diera como el apoyo a mi novio de, gracias al trabajo, pues, darle estudios y eso, pues, con eso sería feliz. Mi papá es stripper, ese es nuestro tema, y, bueno, pues, el coraje que tiene María acerca del nuevo, pues, no es empleo, es una forma de vida que tiene su papá, quien, pues, tiene pasión por el baile y simplemente descubrió que puede dedicarse a bailar, al igual que su yerno, que es Isaac, y que de pronto, pues, conoce a esta mujer. Que se llama Lucina, ¿verdad? Así es. ¿Hace cuánto ustedes tienen una relación? Seis meses. ¡Seis meses! ¿Y cómo va? Pues, bien, o sea, la verdad es que les vengo de una relación muy agresiva, de mucha... ¿Tóxica? Tóxica y, sobre todo, agresión, mucha... Muy triste. ¿Cuántos años de casada? Veinticinco, aproximadamente. ¿Cómo pueden aguantar tanto, eh? ¿Cómo se aguanta? Con prejuicios, cosas que te inculcan desde niño, entonces... ¿Sí? ¿De cómo qué? ¿El matrimonio es para siempre, te tienes que aguantar? Te tienes que aguantar, es tu cruz, todas esas cosas que te inculcan, ¿no? Las abuelitas, las mamás. ¿Y en qué momento decide, Lucina, liberarte y decir, abrir los ojos y decir, pues, esto no es lo que yo quiero para mí? Pues, que te cansas de tanto maltrato. Pero esperaste a que tus hijas crecieran o como, porque luego las historias son así. No, es que yo estoy ahí por mis hijos. Es que la verdad, pues, yo quisiera que mis hijos, cuando salgan de la escuela o cuando ya hagan su vida y no se dan cuenta que los años pasan. Ahí sí pasan los años. Y pasan mal, porque pasan con malos ejemplos hacia los hijos, pasan con malos tratos hacia ustedes mismas, con frustraciones, con tristeza. Bueno, hasta se pueden enfermar. Con miedo. Yo te veo perfecta, pero... Bueno, es que hubo como un poco de todo, ¿no? De lo que me comentas, enfermedad y todo eso, pero gracias a... ¿Ah, te enfermaste? Sí. ¿De qué? De reúmas, todo eso. Como yo soy costurera, tenía que sacar adelante trabajo y trabajaba por las noches para poder solventar gastos de mis hijos, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que no tengo el apoyo total y aparte de que me decía el papá de mis hijas que yo estaba muy gorda, que estaba muy fea, que nadie se iba a fijar en mí. ¿Te despreciaba? Me despreciaba. Entonces, me doy cuenta de que él tiene otra familia, que mis hijos no sabían de eso. Y decidí separarme de él. De eso ya son siete años. Gracias a Dios. Pues, felicidades, ¿eh? Porque en verdad, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero me gustaría que nos compartieras, Irene, cómo es que de pronto se repite este mismo patrón, ¿no? Personas inseguras que suelen ofender a sus parejas o a los demás para hacerlo sentir menos. O sea, te voy a humillar, te voy a bajar a un nivel que no te la vas a acabar. Y te voy a lastimar de una forma que te la vas a creer. Y tristemente, algunas personas terminan creyéndosela. Entonces dicen, no, pues la verdad, imagínate, a mis años, con mis hijos, si no hay escolaridad, peor se pone la cosa. Pues mejor me quedo aquí, porque ya como para qué me divorcio a esta edad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que sean felices. Para ser libres. Para ser libres. Es que se crean relaciones codependientes. Para ser libre de ti misma. Pero fíjate que además, si tú vienes, si estás en una relación en donde sufriste humillación y maltrato, es muy probable que vengas de una relación familiar previa con papá y mamá de humillación y maltrato, entre ellos como padre y madre o hacia ti. Entonces es un patrón que tú aprendiste y entonces se reproduce. Y entonces lo único que haces es ratificar, es cierto, no soy valiosa, es cierto, no voy a poder sola. Entonces la persona, de una manera consciente o inconsciente, utiliza esa información donde te menosprecia para mantenerte a raya, digamos, o bajada, y con la idea de que estás imposibilitada, estás paralizada emocionalmente para decir basta, para poner un límite o para salir corriendo de una relación en donde incluso corres peligro de muerte, como en el caso también de Eduardo, que en un momento determinado, cuando sufres violencia física, pero también de muerte emocional en donde tú te anulas. Claro. En algún momento algo dentro de ti te hizo un llamado de si vales y si puedes, y también la dependencia económica en muchas ocasiones hace que muchas mujeres se queden en relaciones porque no tienen cómo solventar su vida. No saben hacer nada, que no sea ser amas de casa, lo cual no es malo ni mucho menos, pero no saben cómo ganarse la vida y se quedan en relaciones en las que siguen siendo destruidas día con día hasta que se aniquilan a sí mismas. Claro. Algunas se enferman y fallecen o simplemente pareciera que están muertas en vida. Así es, hay muchos casos así. Qué bueno que una desgracia en común los unió y de alguna forma los reencontró en la vida y bueno, hoy por hoy pues tienen una vida juntos, ¿no? Eso es padre. Porque además si los dos vienen de una relación así, lo que menos quieren es estarse... Confundiendo. Claro, ¿no? Y perder el tiempo y la energía y todo, ¿no? Yo quiero hacer algo con Lucy. ¿Qué? Pues llegar a donde se pueda, pero también no me va a importar. O sea, algo serio. Algo serio. ¿Hacer vida juntos? Claro, si está burlando de ti. No me va a importar que... Porque si te quisiera, te sacara de esa idea loca de que quieres bailar. Toda tu vida y yo voy a hacer mi vida. No me importa. Ahí voy a seguir. Lo que pasa es que tú a él lo estás humillando. No lo estoy humillando. Tú en vez de estar conmigo estás con él. Lo que pasa es que fíjate, yo lo vi a él que le estaba triste, se sentía mal y más bien ahorita le levantó el ánimo. Ayúdalo a hacer ejercicio, a bailar para que se distraiga, más no que cobre y que se quite la ropa. Son cosas muy diferentes. El baile es el deporte más sano que pueda haber. Así es. Cualquier deporte te genera endorfinas, pero el baile además es muy divertido. A mí me encanta bailar, la verdad. Que se quite la ropa y que cobre. Bueno, serias de sueldo. Si te aplauden y te pagan, imagínate mejor, ¿no? Es mejor, claro. Bueno, igual de enojada que María está Carolina. Carolina en la hija de Lucina. Mira la cara de Lucina, como yo no sé, exactamente. ¿Cómo olvidarla? Adelante, producción. Mi mamá está mal. Ahora me entero que anda con un tipo que dice que es stripper. Lo conocí en una despedida de soltero. Mi mamá está mal. Ese tipo anda con una y con otra. Y seguramente le va a pegar una enfermedad a mi mamá. Qué asco andar con un hombre como este. Lo mejor es que lo deje. Mi mamá perdió la cabeza. Bienvenida, Carolina. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Molesta? Demasiado. Estoy muy enojada. Así que como dicen, del uno al diez, ¿cuánto, no? ¿Igual que María? Más. ¿Por qué? Estoy mucho más enojada porque mi mamá anda con ese viejo panzón ridículo que se quita a la asistente stripper. Ya está viejo. ¿Tú crees? Sí, está viejo. Sí. Sí, está viejo. ¿Qué haces tú? Yo soy enfermera. Ajá. Y, este, no te gusta ir ni a los bares, ni te diviertes, ni bailas, ni nada de eso. No tengo tiempo para eso. ¿No? No, no tengo tiempo. ¿Para qué tienes tiempo? Para hacerle a la vida imposible a tu mamá o tratar de hacerle la vida a una señora que aguantó a tu papá de absolutamente todo por guardar las apariencias, déjame hacer una pausita comercial y me lo cuentas, porque muchas mujeres de pronto, pues, se confunden, ¿no? Como decíamos, y a lo mejor, no sé, Carolina, yo espero que no, porque está muy chava, 22 años de edad. A lo mejor es de las que piensan, pues, a ver que me toque en la vida y para siempre una vez que me case. Voy y vengo. ¿Qué opina usted acerca del tema? Regreso. Aquí está. Código QR es todo suyo, ¿eh? ¿Tu pareja fuera stripper si tiene casi 60 años? Pues, no me agradaría la idea, sobre todo por la edad. Imagínate un baile y se cae. No, si le gusta y si lo hace, ahora sí, bien, profesionalmente, no, no me molestaría. Pues, sí, porque después de que ya de ser, que pasó toda su juventud, hacer eso, pues, no, como que no, no va. Bueno, pues, en esta jornada de sondeos le favoreció a María y a Carolina todos los comentarios, ¿no? Pero fíjate nada más que absurdo. ¿Cómo pensamos, no? ¿Juventud igual a elasticidad? No es cierto. No es cierto. O sea, pudiera cualquier joven sufrir cualquier lesión haciendo un ejercicio o bailando o trepando en la escalera. ¿Qué sé yo? O sea, ni la salud ni la vida la tenemos comprada. O sea, ¿quién nos garantiza algo? Es lo que yo no entiendo ahora. ¿Qué es la juventud para muchos? ¿Qué es para ti la juventud, Cal? Es una etapa de la vida que se va muy rápido. ¿Sí? Hay que disfrutarla de una forma sana, una forma bonita. ¿Y cómo la estás disfrutando tú? Ahorita amargadamente, porque mi mamá tiene la culpa con su güero. ¿O sea, elegiste ser amargada? No, no estoy eligiendo ser amargada. Pero mi mamá me está haciendo pasar por un mal momento que me siento muy molesta. O sea, tú tienes tan poco control de ti misma que permites que los demás controlen inclusive lo que puedas sentir o pensar o vivir. Es que me molesta. Yo no estoy amargada. Me molesta que mi mamá... ¿Qué tú dijiste? Amargada. ¿Qué? Dios mío. No, más bien está enojada. Estoy enojada, estoy muy molesta. Me molesta a su papá. Pero ella no sabía que su papá tenía otra familia. Lo dejaste con un viejo ridículo que hace el ridículo en las fiestas. Oye, eso no es cierto, Caro. Sí, lo hace el ridículo. No, 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 a ver, no creo que haga el ridículo. Yo no me meto en ese tipo de rollos ni estoy juzgando a nadie. No se me da, no me gusta. Cada quien, desde mi humilde punto de vista, tiene que hacer lo que se le pegue la gana y ser feliz. Lo único que creo no se vale en la vida es ser infeliz. Porque la vida son instantes. No tenemos la vida comprada. No la tenemos comprada. No sabemos. Eres enfermera. Sí, precisamente. ¿Qué has visto en los hospitales? Personas... Me preocupa que mi mamá, ese viejo ridículo, que se siente stripper, le pegue una infección venera a mi mamá. Oye... No pasa nada. A ver, no, no. Estás equivocada. A ver, la que estás equivocada, eres tú. Carolina, no es sexo servidor. Estás equivocada. No es sexo servidor. Baila, que es muy diferente. Inclusive, Isaac, que es más joven que Eduardo, no es sexo servidor. Solamente baila ahora. Te pregunto. Conste que yo evito hablar al máximo del bicho. Ni siquiera le digo por su nombre. No me gusta darle poder a las cosas que no me gustan que existan. ¿Ok? Pero tú como enfermera, ¿cuántos casos de decesos has visto en el hospital? ¿Cuántos? Demasiados, Laura. Demasiados. ¿Y qué? ¿Se van los de mayor edad o es parejita la cosa? Es parejo. Ah. Pues entonces, eso es una métrica que te podría dar una idea, ¿verdad? Pero hay más probabilidad con ese viejo que se siente stripper y con mi madre, que prefirió mi mamá, se separó de mi papá. Sí. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. No, gracias a Dios. ¿Supiste por qué? ¿Sí supiste por qué? ¿Supiste por qué? O sea, ¿supiste que fueron abusos, que fue violento tu papá, que fueron demasiados años de estar ahí aguantando y de humillaciones? Lo que pasa es que no se da cuenta ella porque yo me dedicaba a trabajar y a darle todo lo que ella necesitaba, ¿no? O sea, desde las que era la que se guardaba en su casa para que estuviéramos bien este viejo ridículo por culpa de él y su familia. ¿Pero sí sabías que tu papá tiene otra familia? Tienes otros hermanos que no conoces. Por eso fue el motivo que yo me separé de él. ¿Y apenas me lo dices? Estás ocupada de escuela trabajando para ti, para nadie más. ¿Apenas me lo dices? ¿Alucina? ¿Descubriste eso? Imagínate una señora mentirosa. Desde hace siete años que me separé. O sea, a ver, a ver, ojo, con lo que acabas de decir, uy, como me sentía hasta, hasta se me divisó la piel. A ver, ¿fue parte de o fue la gota que derramó el vaso? La gota que derramó el vaso, porque yo mientras... O sea, que te hubieras aguantado todavía ahí si no descubres que tú en otra familia. No, porque yo me estaba enfermando de reumas, o sea, de muchas situaciones, precisamente por trabajar en las noches y en el día dedicarme a ellos de lleno. Tareas, este, lavar... Mientras el señor andaba divirtiéndose por ahí. Mientras el señor aparentemente trabajaba, salía temprano, pero se dedicaba a su otra familia. Entonces, no le rendía... ¿Con hijos y todo? Sí, no le rendía el dinero para darnos lo suficiente. Entonces, tú tenías que entrarle. Yo tenía que entrarle. Para todo. Y de ahí se pagó tu carrera. A ver, mamá. De mi trabajo, no de tu papá. A mi coraje es que andes con un viejo que se siente stripper. Ahora, fíjate, Rocío. O sea, que lo que hizo tu papá no te da coraje. Es que es la consentida del papá. No, es cierto. A ver, puede ser la consentida del papá, pero la realidad es la realidad. Y si el señor, o sea, no cumple con las reglas básicas de moral, decencia, buenas costumbres, Dios mío, respetar a su familia es... Como yo te comentaba, o sea, las reglas que te imponen desde niña, de que tienes que respetar a tu esposo y que con él hasta la muerte, aparente, aparente. Cuando le dice a tu mamá que está mal, ¿es porque tú no crees que tu papá haya hecho eso o qué? No, no, porque... ¿Sabes qué? Mira, yo apenas me estoy enterando de esto. Ajá. ¿Y no le crees? No, no le creo. ¿Le crees a tu papá? Ella cree que es una justificación. O sea, que por qué tendría que inventar tu mamá algo que además, supongo, le debe estar dando pena, pues a nadie le gusta, a ninguna mujer, ni a ningún hombre, por supuesto, le gustaría decir, no, pues me estaban viendo la cara o me vieron la cara no sé cuántos años. Pero mi papá se preocupó por darme una profesión y mi madre también. Pero este viejo ridículo, ¿qué? Le está dando una profesión de bailarina, de escribir, de rezo. Tiene que ver porque... Me trataré una manera mucho muy diferente. Ahora, por su culpa de su familia, en una reunión que tuvimos con mis amigas y amigas de mi mamá, el señor llegó y se puso borracho, ya con más confianza empezó a agarrar, empezó a bailar y a presumir de su nuevo trabajo, que es stripper y que es... ¿Y tú la viste mal? Claro, porque se burlaban de todos los tres invitados. Y ahora mis amigos me hablan y me dicen, oye, Caro, ¿nos vas a hacer un striptease? Porque ahora tu familia se dedica a eso. Mi familia, perdón, ¿será esta familia? Véala, véala. Oye, oye, y yo, a ver, yo creo que mejor quizá valdría la pena que analizaras cuáles son tus amistades, cuál es tu círculo, cuál es el entorno que te rodea, y te alejaras de personas con poco criterio y abrieras un poquito más tus horizontes y simplemente dijeras, pues mira, yo la verdad a mí no me interesa, no es de mi incumbencia andarme metiendo en la vida de los demás, ¿qué te parece si tú haces tu vida, yo hago la mía y todos felices? Creo yo, pero déjame ir a una recomendación, ahorita vemos, a ver cómo la arreglamos, ¿cómo ves, cómo te quedó el ojo? Bueno, pues nuestro tema ha sido, no me parece que mi papá sea un stripper, no, pues es como, pues como meterse en cualquier profesión o en cualquier oficio que cualquiera quiera tener o no, ¿no? Me fui a la pausa comercial, este, preguntándole a la hija de Lucina, a Caro, pues, si realmente no debía más bien como que pensar en el entorno, en todas esas personas que te critican o que critican que si tu mamá, que si tiene galán o no tiene galán y con quién ando, con quién no anda, esa es su vida, ¿no? ¿Su vida? Sí. Y ya estoy involucrada yo, porque lo que te comentaba, lo de mis amigos que me escriben, también me dicen que si me voy al hotel con ellos, y luego esta señora, que es mi madre, no entiende, yo ya le dije que ese viejo no es de fiar, que se cree stripper, igual que el noviecito Velo, que no es de fiar porque es un hombre que se quita la ropa frente a las mujeres, y se meta con ellos por dinero, mamá, no entiendes tú. Oye, ¿por eso no es de fiar? No, no es de fiar porque es un hombre cochino. A ver. Es que no lo conoce, ni siquiera se ha dado. Yo también eres una cochina. Carolina, yo creo que en todos los oficios o profesiones se pueden dar ese tipo de situaciones, es decir, si te quieres, no sé, prostituir o meter en una relación de tres o lo que sea, oye, pues igual y puede ser banquero, enfermero, doctor, ingeniero, lo que sea. Incluso los abusadores sexuales... ¿No son precisamente strippers? No, no, son las personas que menos te imaginarías, porque se dedican a profesiones supuestamente muy serias. Y creo que lo grave es que nosotros descalifiquemos o califiquemos a las personas de acuerdo a su profesión. Y por otro lado, el discurso, Caro, tú, yo siento tan joven, pareciera que estoy oyendo a Sara García, a Prudencia Grifel, en los años... En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sí. Porque así me educó mi papá. Él sí era un hombre de respeto. Oye, Caro, pero que no escuchaste antes lo que dijo tu mamá. Un hombre de respeto que no respetó a su familia. De doble moral, que ella lo dice. Un hombre de respeto, de doble moral, que tenía dos familias, que tiene dos, o sea, dos hijos, le iba a decir no. O sea, varios hijos. ¿Cómo le vas a creer a una mujer que nunca me tuvo la confianza de decirme que ese viejo es su novio? Mi papá, a ver, ¿por qué no le voy a creer a una señora que su... No me dijo que mi papá tiene otra familia. No me dijo que este viejo cochino... Pues te estás enterando. Nunca me has creído nada. Aquí lo que siempre te has llamado Marti. Claro, aquí yo creo que lo que sigue... Simplemente es el ridículo. Si es que realmente quieres salir de dudas es, y no le quieres creer a tu mamá, es que hable con su papá, ¿no? Cállate. Y que le diga, a ver, papá, me acabo de enterar que tienes otra familia, que tienes otros hijos, que tú, ¿qué quieres hacer? Y a ver, ¿qué te contesta? Rocío. Supongo que tendrá su parte de... Rocío, yo tengo algo que decirles a las dos. ¿A quién? A mi hija. ¿A María y a Karol? Y a la hija de Lucy. ¿Qué? Miren, nosotros hemos trabajado con nuestro trabajo, nos hemos ganado gracias a lo que nos ha enseñado Isaac, y también Lucy ha trabajado con nosotros. ¡Guau, qué gran engañanza! Hemos juntado un dinero, entonces como ellas ya son mayores de edad, nosotros nos vamos a independizar. Para mí no es el dinero, o sea... ¿Lucina y tú? Sí, nos vamos a ir a vivir. Ok. Y ellas que hagan su vida. Yo no me opongo, pero salte de... Deja de bailar. Nosotros vamos a hacer... Sí, pero mi amor, tú tienes que estar agradecida que él cambió su vida. Claro. Yo a mí no me molesta quedarte con la señora. Me molesta que ella no lo apoye. María, creo que no has entendido. Te vinieron a comunicar, no a pedir permiso, que Lucina y Eduardo, tu papá, van a vivir juntos. Es decir, van a dar el siguiente paso, como dicen por ahí, y ya no van a ser solamente novios, sino que van a ser marido y mujer. Que va a haber un compromiso. O sea, ¿te vas a ir a la casa y me vas a dejar sola? Sí, lo que te acabas de decir. Sí, mi amor, me entendí. O sea, ¿y se va a seguir haciendo el ridículo? ¿Me vas a dejar sola a los 32 años? Oye, tienes dos hijos, María. ¿Pero te quiero apoyar? ¿Quieres estar conmigo? A ver, ya no. Yo quiero ser feliz. Por favor. Ella también. Pero ya no, o sea, ya no, porque no, ni modo que se vaya a Lucina a vivir con todos. Ellos necesitan su intimidad, su espacio, sus cosas. No te va a dejar sola. Tú estás grandecita, tienes 32 añitos, tus hijos tampoco son unos chiquitos. Uno tiene 15, el otro tiene 10. Caramba, yo creo que ya es el momento de que dejes volar a papá, ¿no? Y vueles tú también. Gracias a lo que ahorita me estoy dedicando, y también Lucy, que nos está ayudando con todo el levantar cables y el vestuario, hemos juntado una buena lana para irnos a vivir juntos. Ella es un comunicado y se acabó, ¿no? Ella me apoya y yo la voy a apoyar. Y pues ahora sí que si le parece a Caro, no le parece a María o lo que sea. Mi mamá ya no es una adolescente, Rocío. No es una adolescente. Precisamente. Está haciendo el cirícola en la calle con ese viejo. A ver, Carolina, precisamente por eso. Tu mamá no es una adolescente y tampoco es tu hija. Es tu mamá. Está soltera. Es libre de hacer lo que se le pegue. No, no, no. Ninguna tontería. Ninguna tontería. Vivir y ser feliz no es ninguna tontería. Ahora estás de su lado. Creo que es la mejor decisión. Ya no sabemos que irnos con los que no la digan. Claro. Que no esté bajando. Sí, por otro lado, finalmente, ambas hijas deben entender que no les toca el rol de definir la vida amorosa y sexual de sus padres, que ellas sean felices, porque por lo visto no lo son. Y aquí, bueno, pues me parece que es el momento de ser felices para ustedes, que se lo merecen, pero pues es que no es lo que tú quieras, es lo que él elija. Tú haz tu vida, tú ya eres una mujer adulta y a tu papá no le toca cuidarme a tus hijos ni hacerte feliz. Creo que están confundiendo los roles familiares. Totalmente. Y pues yo les deseo muchísimo éxito. Y qué bueno que después de los 50 años encuentren una manera de vivir plenamente, encontrando una pasión. Hay gente que nunca encuentra una pasión. Ojalá, chicas, ustedes la encuentran y se liberen y sean felices también. Sobre todo sean felices a lo que se dediquen y a lo que quieran hacer, mientras no le falten al respeto a nadie, ni pisen cabezas, ni estén lastimando a nadie. Yo creo que se vale de todo. Gracias por haber venido, señores. Fue un placer conocerlos. Gracias. Que seas muy feliz. Igual ustedes, señores, y Isaac, yo no sé qué onda con María, ni mucho menos, pero claro, igualmente, habla con tu papá para que te desengañes, ¿no? Y ya de una vez, pues se descubra la verdad. Gracias, Irene. Gracias, Rocío. Y yo me voy, no sin antes desearle que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana. Y ya de una vez,